A partir del día de hoy, la compañía norteamericana Western Union reanuda el envío de remesas a Cuba desde Estados Unidos tras dar por terminada la fase de prueba del servicio que había comenzado el 4 de enero del presente año. De acuerdo con lo reseñado por el diario Gramma, la empresa Orbit S.A. dio a conocer la noticia. Los beneficiarios de las remesas en Cuba tienen la posibilidad de recibirlas directamente en sus cuentas bancarias en divisas de los bancos metropolitano BPA y BANDEC, servicio que se hace posible gracias a vínculos comerciales suscritos con compañías financieras internacionales y que favorece tanto a los destinatarios de remesas como a los remitentes de estas al poder acceder para su tramitación.